hoy es diciembre 3 del 2023 y siempre se está acabando en el año un año que tiene 365 días que se trabaja cinco días por semana en la bolsa aparte de mercantil de nueva york acciones y esas cosas y bueno ha sido un buen año, uy santo cielo y porque ha sido un buen año porque hay que prestar atención en el 2023 como todos los años el 80 por ciento de los operadores vendieron toda la plata qué les parece el 15 por ciento a veces ganó a veces perdió y solamente 5% siempre ganaba voy a hacer una pausa porque voy a entrar en el k-wash ahora vamos a ver si hay muchos ruidos si va a haber muchos ruidos entonces hay personas que hablan de que esto es muy engajoso esto es muy trabajoso nada esto no tiene nada del otro mundo usted llega a su campintería o llega a su oficina o llega a su fábrica o llega a lo que está haciendo y usted se tiene que sentar mínimamente 8 horas sin parar sin parar no te dan respiro ni para orinar yo sé muy bien la dinámica del empleo en cualquier lugar del planeta no te dan respiro tienes la suerte de tener un jefe noble y compasivo y tu vida de 8 horas es algo diferente pero eso no existe eso nada más existe en las películas de romántica por lo que alguien que considere que este negocio es un negocio muy demandante está muy lejos de entender qué está hablando no de lo que hay que entender sobre este negocio pero una persona que diga eso está muy lejos de saber qué está hablando así que hay siempre un ejemplo que pongo en clase y quiero que entiendan mi lenguaje señores es un lenguaje de 39 años una gramática construida básicamente huyendo de la oración simple porque en este mundo la oración simple no funciona yo soy feo es una realidad pero eso no funciona en este negocio en este negocio al menos hay que hacer una oración completa óptimo oración compleja cuando usted construye la narrativa con una oración compleja cualquier cosa que diga tiene mejor sentido así que ustedes tienen que entender ya estamos en la unidad 2611 nosotros usamos un método el método de educación de los Estados Unidos un método americano significa que en pocas palabras un ejemplo y usted llega de Venezuela o de Cuba o de cualquier lugar del país Inglaterra y llega a los Estados Unidos no, no de Inglaterra de Francia y llega a los Estados Unidos y usted va a imaginar que estaba en su país en el noveno grado cuando llega acá usted presenta los datos de la escuela que estaba y la escuela le dice sí le hace un examen ahí sí te mantenemos en el noveno grado o te pasamos al 10 o te pasamos al 8 por el contenido de la materia que está estudiando pero nunca te van a pasar para un grupo de inglés para que vayas adaptándote no, no existe eso en los Estados Unidos usted llega al aula noveno grado la república americana y usted llega sin poder hablar con la palabra en inglés esto que quiere decir que usted poco a poco escuchando la matemática la física la historia las asignaturas que tenía ya aquí son diferentes un poco pero usted escuchando esas materias usted deja de comprender de lo que se está hablando porque no habla en inglés y en apenas semanas ya el alumno ya está haciendo resolviendo interpretaciones básicas oraciones simples después va oraciones completas después oraciones complejas va aprendiendo inglés lo que quiero decirte es que cuando usted llega a este entrenamiento este programa de estudio usted llega como llega a cualquiera de los Estados Unidos que no hable inglés usted no habla financiero usted nunca estudió contabilidad usted nunca estudió economía usted nunca estudió estadística matemática no en el nivel que trabajamos acá aquí se trabaja estadística matemática compleja ay pero están tontos no es nada del otro mundo no es viento que rompa canzoncillo no es ingeniería de cohetes espaciales no 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 señores esto es esto nada más depende de ustedes y ustedes son en la mayoría de las veces el peor enemigo que tienen la costumbre que tienen los hábitos que tienen de estudio son muy deficientes eso es algo que no se va a poder resolver fácilmente porque ganar dinero tener dinero un poco más allá del promedio que te toca como ciudadano te cambia la vida aquí se gana un poco más que en cualquier empleo tengo abogados pilotos profesores dentistas en especial los dentistas y los abogados ustedes piensan que bueno ganan bastante no es suficiente nunca y aprenden esto tengo un médico que se casa con la hija de un gerente de fondo el hombre le regala tres millones de dólares y se pone a invertir él es médico él nunca estudió nunca hizo ningún estudio no hizo nada y empieza a invertir por espíritu y por noticia y bueno de los tres millones le queda ahora unos cuatrocientos mil dólares ya paró una vez me propuse mira yo págame cien mil al año y yo te manejo tu fondo me dijo que no que es una barbaridad como que es una barbaridad son tres millones de dólares tres por cinco son quince millones de apalancamientos en la bolsa de Nueva York oye son mucha plata hay que tener mucha inteligencia y ser muy responsable para no perder porque eso es lo primero que uno ustedes aprenden aquí en este programa de entrenamiento a no perder paren de perder no se pierden no hay razón alguna para que un operador cierre pérdida no existe ya está aprobado lo probamos todos los días todos los días yo no cierro el día de trabajo con un dólar de pérdida y yo no soy un súper 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 solamente sé cómo evitar perder y cuando usted hace este negocio y evita perder ya usted resuelve el gran dilema de la vida así que y no me pagó los 100 mil en este negocio cuando usted recibe el dinero de alguien para operar así funciona la industria por ejemplo usted tiene un millón de dólares y me dice oye yo tengo un millón de dólares administralo yo no necesito recibir el dinero en mi cuenta no no yo no hago eso el dinero se queda en su cuenta y cuando usted recibe un fondo para administrar usted desde el primer día en la industria se queda con un porcentaje un promedio 1.2 1.3 vamos a decir el 1% de un millón usted me tiene que darle el 1% de un millón cuánto es eso me lo gano yo el primer día más un 22% de comisión de las ganancias mínimo yo cobro un tercio en negocios donde la persona no sabe nada y tiene capital y yo soy bueno en lo que sé y tengo capital que se llama know-how es un concepto en inglés que se llama cómo hacerlo o sea mi capital es tan valioso como el suyo y usted tiene un millón y dice oye ministro vamos a trabajar junto con esto las ganancias son 50-50 así que esto es un negocio que no genera estar trabajando cada minuto pero los deportistas se la pasan 4 años practicando para una competencia de 9 segundos 100 metros plano dura menos de 9.99 y se la pasan 4 años practicando practicando todos los días para ese instante eso es lo que pasa que hay que practicar hay que estudiar mucho para ese instante y la pasan la pasan Gracias.